Esa es la hija del tractor, una muchachita de Cuba, del cerro, del canal, hija del tachete de pipi, ok, generación nueva de las palomas, de Eddie, la tachete de North Miami, que tiene 10 del lado acá allá, la tiene Johnny, el del cerro, ready ahí, tómale ahí, que está abierta para todo, el culón ahí para todos los que le gustan la sembra, mira, esa sí está podrida, mira, mira como se tira a beso con el culo, mira, ahí para que la tengan, está ready para todos los que quieran, ok, corta.